Hola, bienvenidos a este canal. Como ya habrán visto en el título, este es un video de uno de mis OC. Para los que no sepan, OC significa original carácter. En pocas palabras, un personaje creado por mí. El nombre de esta chica es Eider. Recuerdo que ese nombre tenía un buen significado para lo olvidado. Eider tiene 22 años, mide 1.60 y pesa 55 kilogramos. Ella es la Heather del grupo, creo que se decía así. Es la clase de personaje cuya mayor habilidad o principal función es curar a otros miembros del equipo o revivirlos cuando han caído, así como aportar todo tipo de habilidades defensivas de protección a sus compañeros, municiones, objetos, etc. Ella siempre ha querido tener habilidades sobrenaturales, pero como ella es solo una simple humana, esto se le hace muy difícil. Así que para hacerse notar que era su propia solución. Fue criada por su abuela, a la cual también tenía ese fanatismo por la magia. Su abuela le transmitió todos sus conocimientos sobre las plantas mágicas. Eider fue perfeccionando esos conocimientos, convirtiéndoles en sus características pósimas. Ella es una buscadora de aventuras. Ella ama recorrer lugares nuevos, ya que siempre encuentra alguna que otra planta nueva para sumarla a sus pósimas. Bueno, esa es una breve descripción del personaje. Seguramente dentro de poco saque algún otro video hablando sobre ella. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. Recuerden que también pueden encontrarme en TikTok e Instagram como Lapiz Manía. Bueno, ya sin más, los dejo con el resultado.